y una sentencia máxima para que pueda responder por las muertes en Sencata y en Sacaba. Hacer la vigilia para decir también al país, para decirle a nuestra población en general y con el departamento de Cuchabama como provincia de Bolívar, estamos en estado de emergencia. El pueblo pide y exige una pena máxima para el señor Camacho, de 30 años. Nosotros como organizaciones sociales nos hemos instalado una vigilia porque no vamos a permitir a la gente de la derecha fascista. Este golpista tiene que enfrentar a la justicia porque él es el autor intelectual de lo que es el golpe del Estado de 2019. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Y con un solo motivo, no es pedir justicia por todos los hechos, los atropellos, las violaciones a los derechos humanos que hemos sufrido en el municipio de Montero el año 2019. Tiene que haber un precedente con el señor Luis Fernando Camacho. No puede haber ciudadanos de primera ni de segunda. Ha cometido delitos y por ellos tiene que ser sancionado. Nosotros estamos pidiendo no solo la ampliación de la detención preventiva, sino justicia. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!